Vamos a hacer la cronografía de Cristina de Ciencias. Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Y grito, 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 no moriré. Doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenza y fiesta, 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 fiesta en el desierto. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo. Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Y grito, 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 no moriré. Doy vueltas, 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 vueltas. Fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto Sala, 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 sala Aunque traje en enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Vida! Mientras viva te alabaré ¡Eso!